Veía yo un Twitter, sería bueno que lo pusieras, a ver si lo encuentras, de Joaquín López Zóriga, haciendo la apología de una especie de desfile que hicieron los de un grupo de la delincuencia, de un acto de propaganda. Pero van a ver lo que dice Joaquín, y ofrezco disculpas por anticipado y lo respeto, no es nada personal, pero imagínense estas cosas, nunca se había difundido tanto. Un video así, hasta los intelectuales, orgánicos y no orgánicos, difundieron, fue una gran noticia, pero a ver si lo encuentras donde habla de que yo sólo los acuso con sus mamás y que abrazos y que… Fíjense las mentalidades, aún con ese enfoque, pues yo sigo sosteniendo lo mismo. Yo sigo llamando a todos a portarnos bien, a que sean abrazos, no balazos. Eso de que no me va a temblar la mano y el ojo por ojo, diente por diente la ley del talión, pues no, pero esto era lo que quería comentar. Si esto no es un ejército, fíjense, si esto no es un ejército, a ver, con rigor profesional, un ejército, que alguien me diga qué es, pues yo creo que hay muchos que pueden responder, a ver de qué se trata, ni abrazos, ni regaños maternos, porque no tienen, ahí tampoco coincido. Pero es el discurso oficial, negar la realidad. Qué profundidad en el análisis, qué contundencia. Bueno, esto, pero de casualidad que lo vi, pero estoy seguro que ese día se plagó el internet, las redes sociales, la bendita redes sociales, se infectaron de este tipo de cosas por la desesperación y por el coraje. Entonces, hay que serenarnos todos.